hola chicos como es el video? esto me queda llamado el directo fue de viernes de mi toqueyo y el diego pues igual mi toqueyo diego como saludo diego pero dragonichigo bueno dragonichigo pues dragonichigo me gustó muy bien comprarle a aloy o no lo sé pero aquí en lugar de aloy y nichivado ya me encontré pero no me encontrar aquí pero voy a ir en un apart pero de sear donde lego store allá de la plaza satélite allá pero déjame abarco y comentaros por youtube por favor tome like soy profesora toquechico 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 bye